mira 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 cómo comer porque no come de comer y si no comen ven comer miren todas reunidas ahí pero no es la común y le están tirando comida y viva Miren, miren, miren Ay, hijo de madre Ay, está tan linda como nada de bueno Ya no me metes a andar con ella Esa tiene guantes, ven Ay, esa agüita como tan rica Puedo no metes ahí Y me metes a andar con ella Mira como se quedan casi quietecitas en el aire Mira, esa agilidad para volar Horrible Y todas por allá La comida por aquí y todas por allá, miren Poder, le hicieron, no, tortugos Tortugos, miren, tortugos, muevan Las tortugas tienen que vivir muy felices Muevan, muevan Y miren, las tortugas son tan lentes Y son animales que más viven Miden 100 años, ningún animal mide 100 años Las tortugas miden 100 años Ah, porque no tienen estrés Entonces van por allá a su ritmo No tienen nadie que las insulte Que las acose Que oiga, que trabaje Que tal cosa, que que hubo Que pague los diezmos Que vaya a la iglesia mañana Que no vaya Mira, mira, aquellos con el colomino Mira, con el barquito Y con el... Sí, así es como una cosa Muy bien Mira, mira, mira 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 Mira, mira, mira